En Acción Deportiva, ya los Lakers tienen rival para el gran final de la NBA. ¿Le pegaste a Loto? No. ¿Y los primeros termilos? Los que le puede pegar a Loto son los Pumas. Mañana se le ganan a Pachuca. Tenemos todos los detalles en previo a esta final del fútbol mexicano. En AD. De Acción Deportiva Extra te cambiaron todos los videos. ¿Qué pasó? Los pusiste nerviosos. Algo pasó. Yo creo que cuando Bernie estaba enseñando pierna, se pusieron nerviosos en el control. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hace ratito. No, no, es que hoy es día de enseñar pierna. Empezamos así, bajamos un poquito. Qué sexy, Bernie. Vamos, vamos. Mira nada más. ¿Qué te parecieron los Lakers que empezaron bastante bien o cerraron bien la final del oeste y ahora ya tienen rival? Espectacular. Verdaderamente que ayer los Lakers demostraron tremenda garra allá en Denver, donde habían tenido mala suerte en los últimos encuentros, pero ayer no comieron lo que se dice nada. Es decir, salieron con todo y bueno, aseguraron su puesto en la final. Y la pregunta es, ¿por qué no pueden jugar así todos los partidos y acabar con este drama? Pero pues, ¿qué es la vida sin el drama? ¿Verdad, Lin? Si vamos a arrancar de una vez, ya están listas las finales de la NBA que arrancan este jueves en el Staples Center. Es fácil, ni para el equipo de Orlando, ni para los Lakers, pero hay que recordar también que Orlando le ganó los dos enfrentamientos de este año a los Lakers, pero también contaban con un jugador que ya no está ahí. ¿Qué tal si mañana analizamos a fondo los dos equipos? Me parece espectacular. También hay que decir que Orlando es la gran sorpresa, porque en el este se veía que Boston o que de repente iba a ser, por supuesto, los Cavaliers los favoritos, y resulta que apareció Superman, Howard, y se llevó a la magia de Orlando a la final de la NBA. Y bueno, ahora los Lakers tienen que demostrar que siguen siendo los meros, meros rocanroleros. Disneyland contra Disney World. Disneyland contra Disney World. A ver qué pasa. Yo creo que los Lakers se llevan este campeonato. Veremos. Luego de descender a Necaxa a la primera A, Querétaro y Mérida jugaron la final del ascenso para ocupar Zulu. Interesante. Tijuana se veía como el gran favorito para llegar a la final y llegó Mérida. Y después Querétaro, el equipo olvidado, es el que va a ascender de nuevo después de estar ahí y descender en el 2007. Exactamente. Descendió en el 2007, regresa en el 2009 y la figura del encuentro fue el arquero de Querétaro, José Guadalupe Martínez. Los yucatecos quedaron otra vez con las ganas de llegar a la primera división. Y fíjate qué casualidad. En 1989 llegaron a la final y no la ganaron. En el... El equipo olvidado es el que va a ascender de nuevo después de estar ahí y descender en el 2007. Exactamente. Descendió en el 2007, regresa en el 2009 y la figura del encuentro fue el arquero de Querétaro, José Guadalupe Martínez. Los yucatecos quedaron otra vez con las ganas de llegar a la primera división. Y fíjate qué casualidad. En 1989 llegaron a la final y no la ganaron. En el 99 y en el 2009. Todos en cada 10 años que lleguen, pero nada que pueden ascender. Y de México, ¿qué me cuentas? Bueno, todo está servido para un encuentro que definitivamente despierta pasiones entre México y El Salvador en esta hexagonal eliminatoria rumbo al Mundial. El Salvador hoy empató sin goles en contra de Jamaica, camino a ese partido tan importante en contra de la selección mexicana. Súper importante. Por un lado, el vasco Javier Aguirre haciendo su debut con la selección mexicana. Y por el otro lado, el técnico de El Salvador, que es mexicano, el profesor Carlos de los Cobos, teniendo que demostrar que ante todo es profesional y puede ser que México se quede fuera del Mundial, pero él tiene que hacer su trabajo con El Salvador y lo ha dicho. Claro que sí, ¿no? Y hay que decirlo, la gente de El Salvador lo ha tratado como un auténtico salvadoreño y lo han adoptado. Dice que le encantan las pupusas. Ah, pues a quién no, ¿verdad? Bueno, mañana se definiría el campeón de la historia y nosotros vamos a la primera pausa aquí en Acción Deportiva. No se vaya. Me duele el oído a ti, ¿no? No. Un poquito. Blanqueada para los oídos, segunda vez que pierden ya consecutivamente. Y yo creo que tú tienes que cantar como Larry King. No, no, cuando me paguen. Bueno, ¿qué más a contar del Barça, eh? Para, 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 para. Estas y cada cosa para comer, el pan de los hot dogs y demás. Estaban felices. Estaban teniendo su agosto. ¿De verdad? Sí, sí. ¿Para ver la piernita otra vez? No, no, ya no. Es muy tarde. Buenas noches, hasta la próxima. Buenas noches.